Además, soy un canto, cuídate Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fandigué un millón de ilusiones Pisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol, te quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, te quiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fandigué un millón de ilusiones Pisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol, te quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, te quiero escuchar tu voz Yo prefiero tu voz Yo prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias